El 22 de febrero llega por fin, mira, este aparatito PSVR2, Playstation VR2, por fin se pone a la venta después de un tiempo que hemos tenido una cierta sequía de títulos y también de hardware de realidad virtual, pues Sony quiere volver a coger fuerza en este ámbito y lo hace con este aparato para PS5. Que es cierto que ha generado una cierta polémica porque se va a vender a 599 euros, diréis, está el precio, la altura de la tecnología, al final ese precio son dos cafés en Madrid, ¿no? Pues bien, la verdad es que hemos podido probar una media hora de una demo de Horizon y la verdad es que el resultado es espectacular en comparación con PSVR1. Hemos notado primero que el casco es muchísimo más ligero, el diseño también es más estilizado como podéis comprobar y en la cabeza se nota mucho más ligero. Además, ya pasamos de utilizar los mandos Move y la cámara, la cámara desaparece por completo, por cierto, y ya tenemos pues estos típicos mandos que ya habréis visto en otras máquinas de realidad virtual, mucho más ergonómicos, mucho más naturales y además te dan más flexibilidad a la hora de navegar por menú, seleccionar opciones, etc. La sensación de inmersión es mucho mayor primero porque por la propia PS5 podemos ver unos títulos con un acabado gráfico, por lo menos este que hemos visto de Horizon, alucinante. Estos momentos en los que vemos a las máquinas pasando por encima de nosotros, a los lados, la sensación de inmersión es total. Y además, una cosa que hace mejor la máquina es que consigue escanear mejor el entorno que tenemos a nuestro alrededor y esto hace que nos podamos mover de una forma más eficiente, no solo con el tema de nuestro propio cuerpo físicamente y moralmente, sino con la vista, que es una gran innovación de esta nueva entrega de PSVR. Ahora basta con simplemente mover los ojillos así para los lados para que la cámara, el personaje, lo que se trate en cada momento, reproduzca ese movimiento. Por supuesto, también podemos mover la cabeza y también podemos utilizar controles tradicionales, pero la sensación de inmersión con todo esto es muchísimo mayor. Por supuesto, hemos visto solo esta demo de media hora, más adelante pues ya lo cataremos más a fondo y os daremos unas impresiones más detalladas, pero por ahora la verdad es que la innovación es evidente, aunque eso sí, la próxima vez por favor que se traigan a alguien más preparado físicamente porque me han puesto un juego de escalar, por encima que se venga Manuel del Campo, macho. ¡Gracias!